Esta noche se presenta Jennifer con algo más. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder. Contigo olvido lo que es temer, acaso no sabes que tú eres para mí. La noche, el día en mi vivir, la sangre en mis venas, lo he hecho por ti. Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no se nos va a acabar. Es algo más que la distancia, que dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Gracias. Gracias.